Gusto saludarles. Continuamos en la unidad virtual. Número 1. Proveer el mantenimiento a los sistemas mecánicos con elementos rígidos. Bienvenidos al tema. Transmisión de velocidad en trenes de engranaje. Transmisión de velocidad. Este tipo de transmisión comprende el traslado de una velocidad y fuerza, a través de una relación de engranajes, que puede ser de uno pequeño hacia uno grande, o viceversa, aumentando o disminuyendo la velocidad o la fuerza. Trenes de engranajes. Los trenes de engranes están formados por engranajes unidos para transferir velocidad o fuerza, dependiendo del diseño del mecanismo. Tren de engranaje simple. La relación de un engranaje simple de engranes rectos, helicoidales o cónicos, está limitada aproximadamente a una relación de 10 a 1. En caso contrario el engranaje se volverá grande, costoso y difícil de ensamblar. Tren de engranajes compuesto. Un tren de engranes de tipo compuesto es necesario para obtener una relación de tren, de más de 10 a 1, con engranes rectos, helicoidales o cónicos, o con cualquier combinación de estos. Relación de transmisión. La relación de transmisión en un tren de engranajes es igual al cociente que resulta de dividir el producto de los números de los dientes de las ruedas conducidas entre el producto de los números de dientes de las ruedas conductoras. En la relación del tren total contribuye potencialmente cada engranaje, pero en el caso de un tren simple, en serie, se cancelan los efectos numéricos de todos los engranes, excepto el primero y el último. Es decir que la relación de un tren simple siempre es la relación del primer engrane sobre el último. Solo el signo de la relación total se ve afectado por los engranes intermedios, llamados locos, porque en general no se toma potencia de sus ejes. Velocidad en trenes de engranajes. Para determinar la velocidad de un tren de engranes se debe iniciar estableciendo ciertos aspectos que servirán para el análisis inicial. Para definir la velocidad se debe tener en cuenta lo siguiente. N, igual a, número de revoluciones por minuto. D, igual a, diámetro primitivo de la rueda dentada. Z, igual a, número de dientes de cada rueda. En el tren de la figura. Z1 mueve a Z2. Esta gira solidaria con Z3, que a su vez mueve a Z4 y esta última a Z5, con lo que Z4 es a la vez conducida y conductora. La ecuación para calcular la relación de transmisión quedaría de la siguiente manera. I, es igual a. N1, dividido entre N2, es decir, el número de dientes conducidos, dividido entre, el número de dientes conductores. Para el caso de nuestro ejemplo se procederá de la siguiente manera. El producto de Z2, por Z4, por Z5, dividido entre el producto de Z1, por Z3 y Z4. Cajas de engranajes. Una caja de engranaje está compuesta por varios engranajes en su interior, y a su vez cada engrane está compuesto por cantidades diferentes de dientes, en distintas formas, ya sea helicoidales, rectos, entre otros. Además, cada caja de engranajes está diseñada para transferir velocidad o fuerza, dependiendo de cuál sea el diseño de estas, para ello se puede tener de referencia ingresar en un engranaje 1800 RPM y en la salida de la relación de engranaje salir 45 RPM. Las cajas de engranes están diseñadas según capacidad de carga, fuerza en el ingreso, para dar una relación de fuerza de salida, la cual serán capaces de soportar según su diseño. Las cajas también pueden aumentar la velocidad de ingreso y bajar la fuerza, todo dependiendo del diseño. Entre los tipos de cajas de engranaje podemos encontrar. Cajas selectoras de velocidades, las cuales tiene en su interior una serie de relaciones de transmisión que se pueden ir seleccionando a través de un mecanismo de palancas. Como ejemplo podemos mencionar, las cajas de velocidades de automóviles de transmisión mecánica. Cajas reductoras de velocidad, las cuales tienen una relación de transmisión fija y están diseñadas específicamente para realizar grandes reducciones de velocidad. Muy utilizadas en la industria para mover grandes cargas mecánicas a bajas velocidades. Cajas multiplicadoras de velocidad, las cuales tienen una relación de transmisión fija y están diseñadas específicamente para realizar grandes incrementos en la velocidad. Muy utilizadas en generación de energía eólica debido a que la velocidad que el aire provee a las torres eólicas necesita ser incrementada para mover los generadores de energía eléctrica a altas velocidades. Hasta aquí hemos llegado con este tema. Continuaremos en la unidad virtual número 2.